Buen día, camarada Santino, Lorena de Argentina y camarada Eder de México. Buen día. Vamos a tratar la conferencia sobre el tema tan importante de Bolivia, que hoy tenemos una elección histórica, para ver si se puede desalojar del gobierno a esta dictadura capitalista encabezada por la presidenta Áñez, que no se presenta como candidata, aparentemente. Hoy, lamentablemente, camaradas, no contamos con la presencia de los camaradas ecuatorianos, que han tenido un problema técnico, digamos. Así que, bueno, vamos a tratar entre nosotros de hacer la mejor conferencia posible, sin los grandes aportes que ellos iban a hacer. Justamente, camarada Juan de Ecuador era el que había propuesto el tema, ¿no? Santino, tú investigaste los grandes logros económicos y sociales que en Bolivia se dieron con las dos presidencias de Evo Morales, ¿no? El candidato proscripto, el que fue desalojado del gobierno el año pasado, no se puede presentar a las elecciones, ¿verdad? Pero, en sus presidencias, ¿qué le pasó a las masas bolivianas? ¿Progresaron o no? Sí, sí, claro. Bueno, para entender el proceso que está sucediendo en Bolivia, lo primero que hay que entender es qué fue lo que pasó el año pasado. El año pasado hubo un golpe de Estado, ¿no? En noviembre, si no me equivoco, que desalojó a Evo Morales del poder. Entonces, tenemos que entender bien por qué sucedió esto. Por qué tanto interés, digamos, del imperialismo de los Estados Unidos y de los sectores derechistas de Bolivia por expulsar a Evo Morales del poder, a pesar de que había ganado las elecciones de forma completamente democrática. Y bueno, para poder entender eso, tenemos que ver qué fue lo que pasó durante su gobierno. ¿A qué sectores Evo Morales ayudó? ¿Y a qué otros sectores perjudicó? Básicamente, que serían los sectores más ricos de la población que basan todas sus riquezas en la explotación de los trabajadores. Entonces, durante los 13 años de gobierno de Evo Morales en que se llevaron a cabo varias políticas de corte socialista, podríamos decir, si bien no se instaló el socialismo o un modelo completamente socialista, pero sí hubo políticas de izquierda, podríamos decir, que lograron las siguientes cosas. O sea, principalmente, el PIB de Bolivia, o sea, el Producto Interno Bruto, todo lo que produce el país, pasó de ser de 9 millones a ser de 40 millones de dólares. Es decir, un crecimiento del 327% exactamente. Mientras que lo normal, en un país capitalista, es un crecimiento del 1% anual, si acaso hay crecimiento. O sea, realmente es increíble esta cifra, que parece un número, pero realmente es impresionante cómo un gobierno con política socialista, que cuando nos hablan de socialismo, nos hablan del fracaso, entre comillas, de Venezuela, de Cuba, que son países pobres, nos dicen los medios de comunicación, pero se callan completamente cuando hablan de Bolivia y se dedican a acusar a Evo Morales de narcotraficante y cosas que son completamente falsas, y no muestran cómo sus políticas socialistas lograron algo tan impresionante como esto, un crecimiento económico del 327% en 13 años. Luego también el ingreso anual per cápita, o sea, lo que gana cada ciudadano o cada individuo en la sociedad, en promedio, básicamente se triplicó, o sea, aumentó de 1.120 dólares a 3.130 dólares. Por cierto, 1.120 está bastante por debajo del promedio, era una cantidad absolutamente ínfima de dinero con que contaba cada trabajador en Bolivia antes de Evo Morales. Luego también Bolivia pasó de tener una deuda del 52% de su producto interno a ser la séptima economía menos endeudada con solo un 24% de deuda. Esto también es destacable porque generalmente los gobiernos latinoamericanos tienen esa tendencia a dejar el país bastante más endeudado a medida que pasa el tiempo. O sea, cambia... O sea, digamos, cada gobierno nuevo tiene una deuda mayor por culpa del gobierno anterior. Esto es lo normal en Latinoamérica. Por culpa de la influencia del imperialismo. Pero en el caso de Bolivia es una excepción. Bueno, justamente gracias a que Evo Morales hizo las cosas de forma diferente a lo que se está acostumbrado. Luego también la pobreza extrema pasó del 38% de la población que es muchísimo a tan solo un 17% que sigue siendo bastante. Pero evidentemente se logró reducirla en considerable medida. O sea, casi se la redujo a la mitad. Luego también el desempleo bajó del 8,1% al 4,2%. Luego el salario mínimo pasó de 400 a 2.000 bolivianos. Entonces podemos observar claramente que, bueno, estos avances tan grandes y tan destacables en Latinoamérica se debieron a que si bien Evo Morales no instaló un modelo socialista en Bolivia, sí llevó a cabo varias políticas que reformaron bastante el modelo capitalista. Entonces, solo es cuestión de imaginarse cuánto más grandes habrían sido los resultados si se hubiera instalado una economía socialista por completo en Bolivia. Pero bueno, entonces, ¿qué políticas fueron las que llevó a cabo Evo Morales para lograr ese desarrollo tan prominente? Bueno, desde el inicio decretó la nacionalización de empresas y recursos hidrocarburíferos del país como son el gas natural, por ejemplo, ¿no? Esto claramente una política de corte socialista. Luego, se aumentó el presupuesto de la sanidad pública un 173%, de modo que, bueno, se lograron hacer muchas cosas, muchas construcciones, por ejemplo, 34 hospitales de segundo nivel, 1.000 nuevos establecimientos de salud, entre otras cosas, y luego también se construyeron 1.206 unidades educativas. Entonces, con estas políticas, Evo Morales convirtió, bueno, algunas empresas privadas en propiedad colectiva y también distribuyó la enorme riqueza que se concentraba injustamente en manos de unos pocos capitalistas y entonces pudo emplear una gran cantidad de recursos sociales para llevar a cabo un gasto público que permitió elevar en gran medida el nivel de vida de la población. especialmente de la clase trabajadora, disminuyendo ahí las diferencias sociales entre las clases. Así que, bueno, eso tenía para comentar. Claro, porque no debemos olvidar que Evo Morales fue un dirigente de los campesinos, de los cocaleros, Aymara, de la etnia de la etnia Aymara, ¿no? Es verdad. Y una cuestión importante, me parece, que tenemos que ponernos a pensar la jornada electoral de hoy. va a ser una jornada pacífica, tranquila, democrática, o podemos esperar que la burguesía proimperialista yanqui boliviana, la que le dio el golpe de Estado el año pasado, intente hacer fraude electoral. Eder, vos conocés de primera mano los distintos fraudes que tuvo que sufrir, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para llegar finalmente en su tercer intento a la presidencia, ¿verdad? Que no fue un camino fácil. Sí, claro, fueron varios fraudes que se le aplicaron y muy conocidos por todas las personas, Aquí en México tenemos el conocido voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Es una, digamos, es lo que decían en la, en esta manifestación, ¿no? De López Obrador, porque había lugares incluso donde todavía no se contaban los votos, por ejemplo, en Tijuana, en Tijuana, este, ya que comentaba, ¿no? Que ya estaban dando el triunfo de Enrique Peña Nieto, ¿no? En el caso de las elecciones pasadas, cuando ahí todavía ni siquiera acababa de votar la gente. Entonces, este, se utilizaron muchas cosas, en estas últimas elecciones, aparentemente hubo más, más gente participando, cuidando las, las casillas, este, y las zonas donde la gente estaba votando, ¿no? Hubo más, más cuidado respecto a eso, pero, sí, yo considero que el fraude electoral es algo bastante común, por lo menos, bueno, me imagino que en todas partes, ¿no? Pero, por lo menos aquí en México sí es bien seguro que el fraude electoral es algo, es algo muy, muy común. sí, 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 por supuesto va a ser una herramienta que sin duda utilizará la burguesía, en el día de ayer por ejemplo se conoció que observadores diputados argentinos han sido detenidos por más de 10 horas, bueno, también el tribunal electoral suspendió un conteo de votos, que, un sistema de conteo de votos, dicen que como para preservar, digamos, la transparencia de las elecciones que no haya que no haya otro conteo además del oficial, digamos, pero bueno, eso se sabe que va a ralentizar claramente, ¿no? El resultado, el conocimiento del resultado de las elecciones, ¿no? Que es lo que ellos quieren para poder manipularlo, va a ser un proceso muy duro, eso es lo que esperamos, lamentablemente, los conocemos muy bien, sabemos cómo se manejan, sabemos que las limitaciones que tienen los procesos electorales, pero bueno, como por ejemplo en el caso de Manuel López Obrador, en su tercer intento fue tan apabullante el triunfo electoral que ni siquiera con el fraude más gigantesco de la tierra que hacía el PRI pudieron evitar el triunfo, ¿no? Sí, claro, así es, efectivamente, y bueno, en este caso como fue el triunfo de López Obrador, pues ahora tenemos todo tipo de ataques respecto a su persona y lo primero, lo primero que sale a la vista de la gente en redes sociales y en movimientos en contra de AMLO es comunista, AMLO es comunista, está trayendo, está tratando de traer el régimen en chavista a México, ¿no? Hay dos movimientos, está el Fren, no es el que es el más popular en este momento, que es el frente anti-AMLO y eso es lo primero por lo que lo ataca, ¿no? es que es comunista, él va a traer, trae la agenda bolivariana y que va a ejercer una dictadura, ¿no? Que es un dictador y todo lo que hacen, pero es una, yo, para la mayoría de las personas aquí en México es bastante como inoportuno o incluso gracioso, ¿no? que estas personas que hacen las marchas, ¿no? De frena están alegando por un lado que se están muriendo de hambre, ¿no? Y que nos va a llevar a la ruina, pero por otro lo hacen mientras están conduciendo BMW, ¿no? Carros de lujo, entonces es como una contradicción, ¿no? Por un lado te estoy diciendo que me estoy muriendo de hambre, pero voy conduciendo uno de los mejores coches, ¿no? Que puedo conducir en la ciudad. Sí, además, bueno, es muy notable cómo coinciden los métodos de lucha de las distintas burguesías nacionales contra estos gobiernos progresistas, tú dices contra AMLO o, bueno, ya sabemos en el caso de Bolivia el año pasado cuando recordemos todos los datos que dio Santino de crecimiento del producto de la economía boliviana y del progreso social para las masas se dio en un contexto en el cual Evo tuvo que afrontar un intento separatista, es decir, un dirigente su nombre es Branko Marinkovic encabezó un intento de desmembramiento del Estado boliviano para formar una nueva nación cuya capital iba a ser Santa Cruz de la Sierra alentada por el imperialismo yanqui, por los ojeros brasileños, ¿no? Bueno, en ese contexto donde finalmente Evo pudo sofocar ese intento delirante, ¿no? porque no estaba basado en ningún tipo de reivindicación histórica nacional de los santacruceños, era simplemente un intento político de debilitar a Evo, ¿no? De hacerle el gobierno lo más difícil que puedan y también tenemos que ver, bueno, tú mencionabas las marchas contra AMLO, acá en Argentina hace rato que se utilizan las fechas patrias para movilizar también a conductores también en BMWs, en Mercedes-Benz, autos importados de alta gama, contra el gobierno, ¿no? Como también si, por ejemplo, lo mismo que sufrió Evo, porque en el golpe de estado que tuvo, que sufrió el año pasado, estaba bastante controlada la situación hasta que la policía en Bolivia se insubordinó. Y acá en Argentina también llegamos a un caso increíble donde la policía bonaerense por reivindicaciones muy justas, salariales, porque estaban cobrando una miseria, digamos, pero utilizando esas reivindicaciones justas, salariales, hicieron una manifestación, rodearon la quinta presidencial de Olivos, donde estaba el presidente argentino, amenazando indirectamente su seguridad personal, ¿no? podemos ver como hay un patrón, no sé si ustedes lo pueden ver claramente, ¿no? De acoso y de lucha contra los gobiernos progresistas, bueno, en este caso Alberto Fernández, Evo Morales o a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Claro, sí, sí, una cosa está clara, es que a Evo Morales le hicieron un golpe de Estado y ahora contra su partido van a hacer un fraude electoral enorme, indisimulado y descarado, básicamente porque Evo Morales no defiende los intereses de la clase capitalista, más bien defiende los intereses de, digamos, los cocaleros, ¿no? Por ejemplo, que sería la pequeña burguesía del campo, es decir, otra clase social que está más relacionada con la clase obrera y que es una clase trabajadora, claramente. Entonces, bueno, es importante destacar eso, básicamente, por un lado, destacar que el golpe de Estado que se hizo contra Evo Morales es, básicamente, para defender los intereses de la oligarquía capitalista en Bolivia. Y, por otro lado, también habría que mencionar un poco la cuestión de que en Bolivia también tenemos que llevar a cabo una crítica contra Evo Morales porque, evidentemente, si su gobierno cayó, podríamos decirlo, a causa de un golpe de Estado fue porque no se utilizaron todos los recursos para defender todos estos logros que yo había comentado antes. O sea, los capitalistas en Bolivia utilizaron la violencia y la utilizaron de forma sanguinaria, descaradamente, y, por otro lado, tenemos a Evo Morales que, en lugar de responder como se debería responder a un atentado así, tan gigantesco contra la democracia, en lugar de hacer eso, Evo Morales dice que no, que, en realidad, él iba a ganar las elecciones con votos, con paz, con democracia, sin enfrentarse directamente al poder capitalista. Entonces, esto, evidentemente, es una aberración y lo que demuestra el caso de Bolivia es que tenemos las clases trabajadoras, las clases populares, especialmente la clase obrera, en su lucha contra el capital, contra el capitalismo, tienen que emplear las armas, porque, básicamente, son dos bandos que luchan, es una guerra, no se puede permitir que el otro ejército esté armado y uno ir a pelear sin absolutamente nada. Entonces, creo que, bueno, esta es una de las cosas que nos enseña claramente el golpe de estado de Bolivia. Claro, exactamente, tal cual, tenemos, nosotros somos marxistas y tenemos que ver el fenómeno de Evo Morales de Bolivia en sus dos aspectos, ¿no? Reconocemos, como tú decías anteriormente, Santino, el progreso innegable, económico y social bajo las dos presidencias de Evo Morales, pero no podemos dejar de criticar su ingenuidad política, ¿no? Al no purgar tanto a la policía, que tuvo un rol, como decía antes, fundamental en el golpe de estado, y al ejército, cosa que Chávez no cometió el error. Chávez cuando vio que dentro del ejército venezolano había sectores reaccionarios, sectores pro-yanquis, golpistas, ¿qué hizo? ¿Viró para otro lado para que esos sectores lo volteen el día de mañana? ¿O decidió, tomó la decisión política de purgarlos, de echarlos del ejército como traidores, como lo que son, traidores en potencia, pidiendo la ayuda de Fidel Castro, ¿no? Que le mandó agentes de inteligencia cubana, que formaron un departamento que hoy está en Venezuela, que es el departamento de contrainteligencia militar, importantísimo, que gracias a ese departamento bueno, se han purgado cantidad de oficiales reaccionarios, se los ha separado del ejército, se les ha abierto investigaciones en su contra, se los ha perseguido hasta abajo de la cama, como se debe ser, ¿no? Se debe conocer al enemigo. Sí, si los medios nos quieren acusar de autoritarios, de dictadores por llevar a cabo estas acciones, que son completamente legítimas, por otro lado, bueno, que lo hagan, que lo hagan perfectamente, o sea, si ellos quieren mentir descaradamente, bueno, que lo hagan porque tienen los medios para hacerlo, pero por nuestra parte es obligatorio hacer esto, porque aquí no hay un bando pacífico y un bando autoritario, digamos, no, ambos bandos tienen que utilizar las armas para intentar ganar la guerra, o sea, es una lucha de clases, por un lado está la clase capitalista, la obligatoria y por otro lado está la clase obrera y las clases trabajadoras en el caso de Bolivia, entonces, evidentemente, lo que demuestra el golpe de estado es que es necesario, es hora de que las clases trabajadoras también empuñen las armas, o sea, la democracia es básicamente un fusil en el hombro de cada obrero, como decía Lenin, tenemos que aplicar esa enseñanza a la práctica. Exactamente, y además tenemos que ver otro patrón, recién estábamos viendo, ¿no?, cómo la burguesía utiliza el fraude, la manipulación, el engaño, los golpes de estado, estas manifestaciones de ciudadanos en BMWs y Mercedes Benz, como tú decías, Ceder, también, cómo utiliza la herramienta de la proscripción electoral. Evo Morales hoy no se presenta como candidato a la presidencia porque está proscripto por el gobierno de Añez. No solamente está proscripto sino que también lo quieren meter preso por un audio que se filtró, ¿no?, donde él llamaba a la resistencia contra el gobierno, lo quieren meter preso, ¿no? Y eso pasó, recordemos que pasó con Lula, que lo metieron preso efectivamente, con Cristina Fernández de Kirchner que la quieren meter presa por todas esas causas de corrupción. En el caso de Correa también, ¿no? Hay una orden de detención internacional contra Correa. Es decir, vemos cómo la burguesía proimperialista no se detiene ante nada, ¿no? Utiliza mecanismos de violencia, utiliza la justicia, el lawfare, lo que se conoce como la guerra de las leyes, ¿no? Un concepto desarrollado a Estados Unidos para perseguir a dirigentes opositores, dirigentes que quieren una política nacional soberana, ¿no? Como Evo, como Cristina Fernández de Kirchner, como Lula, Correa o Nicolás Maduro, ¿verdad? Es una constante. Así que, bueno, camaradas, no sé si querían agregar algo, alguna pregunta, alguna cuestión. Yo quiero agregar una acotación. Sí, Lorena. Que pueden echar, los oligarcas, pueden echar la culpa, pero no nos pueden callar. Sí, sí, por supuesto, exactamente. Las masas constantemente luchamos a pesar de que, bueno, sistemáticamente la burguesía niega los derechos sociales, los derechos más básicos, ¿no? Más elementales, como el derecho a la tierra, a elegir un presidente, como hoy en Bolivia, como decíamos anteriormente, estamos esperando fraude, ¿no? Y sin embargo, sabemos que las masas se van a manifestar y van a luchar, ¿no? Contra esa situación antidemocrática, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, camaradas, muchas gracias por la participación y quedamos para la siguiente conferencia. Eder, habías propuesto dos temas muy interesantes, ¿no? Para las próximas conferencias que probablemente vamos a tratar de velar la naturaleza del imperialismo yanqui, la naturaleza asesina, inhumana, bestial, como decía Che Guevara, ¿no? Es un trabajo que los revolucionarios marxistas debemos hacer, que las masas conozcan la verdadera cara, el rostro de esta gente endemoniada, ¿no? que lleva a la humanidad a un callejón sin salida, directamente amenaza la existencia, ¿no? Eso es lo que habías planteado, Eder. Sí, claro, porque también esos puntos quedan muy aparte, muy ocultos, como se mencionan, y por otro lado lo que la gente tiene como parte de su cultura, incluso son, incluso hay cosas que los americanos se atribuyen por medio de sus películas, y es algo que incluye bastante también en el imaginario de las personas, de la realidad, y la verdad es que muchas veces una versión manipulada de las cosas, ¿no? Por medio del cine americano, ellos se han logrado atribuir cosas que no les corresponden también, una de esas cosas sería la victoria sobre el nazismo, como de alguna forma, el cine americano trata como de meter la idea de que fueron precisamente ellos, los Estados Unidos, quienes derrotaron a los nazis, siendo que esa victoria es completamente de la Unión Soviética, ¿no? El Ejército Rojo, ellos son realmente los que derrotan a los nazis. Entonces, aparte, ¿no?, de que se atribuyen cosas que no les corresponden, no hablan realmente la verdad, no tratan los verdaderos crímenes que han cometido ellos. Sí, sí, por supuesto, y no solamente eso, como tú dices, se adjudican cosas que no son, revisan la historia, cambian las cosas, y también, por ejemplo, como vimos en el video anterior, la conferencia con respecto a los crímenes que nos acusan, cuando ellos se bombardearon criminalmente y mataron más de un millón de personas, en la zona de Camboya, le adjudican esos crímenes al Mer Rojo, o sea, es una cosa increíble, los matan ellos, pero la culpa fue nuestra, ¿no?, por tener un gobierno revolucionario, porque eso era el Mer Rojo en Camboya, ¿no?, un gobierno popular, y, bueno, resulta que ese gobierno era culpable de un millón de muertos, ¿no? Bueno, un tema fundamental, lo vamos a tratar en la próxima conferencia, lo vamos a plantear con los camaradas ecuatorianos y esperemos que hagamos una buena conferencia como hoy, muchas gracias, camaradas, los espero en la próxima conferencia el domingo que viene. Venceremos. 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 Venceremos.